Creo que sin ninguna duda hay que decir que un gran éxito, precisamente celebrar 40 años de vigencia de esta Constitución, pone de manifiesto que ha sido una Constitución que ha funcionado. Y encima miramos a nuestro alrededor, socialmente, políticamente, incluso económicamente, pues buena parte de ese cambio que ha tenido España desde el año 78, pues buena parte se ha debido a esta Constitución. Yo creo que es el momento de felicitarnos y de felicitar a aquellos que la hicieron posible en un momento difícil y, desde luego, incomparablemente más difícil que el momento que estamos viviendo ahora. Los ciudadanos, hace años que habla de una serie de cambios que hay que introducir en la Constitución. A nosotros nos parece que sería conveniente, incluido, por ejemplo, el tema de no cerrar la sucesión a la corona a las mujeres, por ejemplo, o el tema del Senado, evidentemente, el título octavo, una vez que se han desarrollado las comunidades autónomas, no tiene mucho sentido, habría que darle otra redacción. O sea, posibilidades de cambio, más allá de las opiniones, existen. Ahora bien, las Constituciones se hacen en momentos especiales. Esta Constitución la elaboró unas Cortes Constituyentes, que se llaman. Los momentos especiales no sabemos cuándo aparecen. Sí sabemos lo que requieren y, para cambiar la Constitución, es imprescindible que haya consenso. La Constitución hay que cambiarla. ¿Habría cosas que se pueden modificar? Pues sí, eso se hará en el momento en que seamos capaces de generar el suficiente consenso para ponernos de acuerdo y decidir qué partes de la Constitución se cambian o incluso si se hace una nueva Constitución.